No, 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 no. Hola chiquitita, ¿cómo estás? Qué milagro que te dejas ver Pero esa pregunta fue entre el mí Al mirarte junto a tu querer Son su equipo alterado, la tricolorida Y bueno, pues a toda la racía alterada Déjenme les digo una cosa Resulta que los hombres a partir del día de hoy Quedarán fuera de nuestras vidas Qué milagro que te dejas ver Pero esa pregunta fue entre el mí Al mirarte junto a tu querer La verdad no te miró muy bien Creía que te andaba yendo al cien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!